Caballero, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Bueno, mi nombre es... más me conocen por técnico, no más acá. Acá estamos en el mercado mayorista de Lima, ¿verdad? Sí. Señor, díganos, ¿cuáles son los síntomas que tenía usted? ¿De qué ha estado mal usted? Bueno, yo la verdad, ya de mucho tiempo llegué a sentirme de la rodilla y me dictaron que es artrosis. 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 Entonces, aparte que yo tengo tratamiento, digamos, en la clínica, pero no he encontrado tan efectivo como esto. Yo escuché el testimonio de un cura brasileño, dice que estaba en silla de ruedas hace años, o sea, que no se puede movilizar. ¿Puede mostrar usted los productos? Sí. ¿Lo que está tomando usted? Gracias, sí. Entonces, de esa manera que el clonuro de magnesio, sobre todo, es muy bueno, muy bueno. Tiene una efectividad para este dolor, aparte que calma, me parece que mejora. Y todavía con combinación de bicarbonato, sodio, mejora. Ahora, últimamente yo en primera estaba tomando solamente este solo. Claro. Y con esto ya mucho mejor será. Con colágeno. Sí, entonces, yo recomiendo, es muy bueno. Un tratamiento que, sobre todo acá los trabajadores que somos del mercado, muchos podemos, no solamente de rodillas, sino de columna, de cadera, artrosis, por mismo que cargamos peso, trajinamos, tenemos, entonces, es muy bueno, muy recomendable. Claro. Son los tres productos de la línea de Ángel Breña, productos garantizados, y usted lo está tomando. Ahora, ¿cómo se siente? Sí, ya, bastante mejor, bastante mejor. Se siente mucho mejor. Mucho mejor, y me hacía congellar, ya, y como calambre, pero ya con esto me siento bastante mejorado. ¿Y qué le diría a usted a las personas que...? Que deben hacerse tratamiento. Deben de tomar. ¿Cómo toma usted estos productos? Bueno, yo generalmente estoy tomando, en la madrugadita, cuando me levanto, antes de venir a trabajar, una cucharadita de cada uno. Ya. Y, ya, agregado también, pero más, una cucharadita de cada uno. Ajá. Y en la noche para dormir igualito. Una botella, una botella. Sí, entonces, ya, este, dos veces al día nomás. Correcto, señor. Muy efectivo. Perfecto, señor. Sí, sí. Mucho gusto, muchísimas gracias. Muy amable, muy amable. Gracias, señor. Gracias, señor.